como ven mi raza, un saludo a mi amigo no me muevas que se vayan a San Juan no hay que estar por ahí no, siempre a Daniela a lares de Reyes, un saludazo mi viejón aquí estamos, escándale viejo estén esos licuadores al que quieren mi viejo y va a ir para allá viejo, va para allá en estos días viejo, estamos saludazo mi razita aquí andamos acá de los ranchos de sus padres, de sus hermanos, de sus sobrinos de todos ahorita ya va a haber dólares ahorita se va a componer el tiempo va a ser el chino de calor pero es mejor que trabajar que en el río en el calor que en el río si yo no tengo mi sobrito en el trabajo ya te ve ahorita voy a jugar para la mañana y ahí estamos raza saludazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!